¡Gol! Sexto es un gol contra el cel que tienes el fútbol en tus manos. Se acaba equivocando Guate. Al momento de querer hacer el rechazo, la acaba empujando en propia portería. Y daños con un buen desborde de Solange. Lo está ganando. 1 a 0 en Toluca. Gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 10 becas de emprendimiento de mujeres vulnerables. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Zarela, apareció Solange. Y al momento de hacer ese rechazo, no puede llegar tampoco a Thompson. Buena llegada de Querétaro que culminen gol. Sí, otra vez Solange, la que hace la opción diferente. Trata de quitarse. No supo Guate qué hacer. Si con el estómago quitarse, si pegarle con el balón. Al final, ella misma mete el balón a su portería. Intentaba Thompson hacer la gran atajada, pero no es suficiente. Ya vendrá el centro de Peraza. ¡Cabezazo dentro! ¡Gol! ¡Gol de Toluca! ¡Con Terce! Tienes el fútbol en tus manos. ¡Aparece Vich González! Se levanta y mete el testarazo. Y a corta distancia, es a siete minutos de que termine el partido. Ramón, tenemos partido del infierno. Esto, un gol por la salud. Y vaya que lo hizo bien. Gol por la salud. Con el segundo apoyamos turismo, astografías a mujeres, escasos recursos. Gracias a GnP Seguros, Fundación Televisa y QDN. Ramón, tenemos partido en el infierno. Sí, hay Carla García, que también ha jugado un muy buen partido, pero aquí creo que no ataca ese balón. Mira cómo se queda observando. No, ese... Es Ojeda, ¿verdad? Es Daisy Ojeda la que se tarda en atacar. Y entonces aprovecha muy bien. Allá viene Brenda, Brenda para sacarse la espina. Saca la arquera, Brenda el disparo, la vuelve a echar para afuera. Sí llegó con mucha velocidad, pero ya le ha sacado Alemania. Al momento de buscar la portería, le pega a Brenda, la echó para afuera. El Toluca toca las puertas del infierno, pero nadie le abre. Caray, son dos fallas muy importantes de una jugadora que es distinta en el Toluca y que normalmente no se equivoca así. Es que cuando tienes esas tres centrales, déjase el espacio y por la banda te deja. La gana Pumas, Ribeiro, el control, Ribeiro, alcanza a dejar, viene Blackwood, adentro. Gol! Gol! De Pumas! ¡Suscríbete! Y precisamente Montero es la que pierde el balón ante la presión de Guerrero. Y después lo comentas muy bien, la inteligencia de Ribeiro, porque al ser centro delantera, lo primero que quieres hacer es dispararte. ¡Qué buena pelota en profundidad! ¡Viene y viene el disparo! ¡Se empentó al partido! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! Esto era fuera de lugar, Ileana, pero acaba contando el gol. Y no por un piecito, si era por mucho, al final el pase es muy bueno, el pase filtrado, cómo entra Viri Salazar y la forma en la que define, porque tampoco era fácil. Salió muy bien, Heidi, y nada más... El pozo la hace correr por izquierda, Alamá Govalle está de regreso, sí Govalle, le va a pegar o no, la deja para la generala, pasó el balón, rebate, cántala conmigo. ¡Gol de Tigres! Con Telcel le tienes el fútbol en tus manos, le cayó a Mari Carmen Reyes, la agarró, la midió, potente disparo con zurda, vence Itzel Velasco, y el primero del partido ya cayó. La número 24, Mari Carmen Reyes, no desaprovecha la oportunidad, y nos regala este gol, gol por la salud, pero en este gol apoyamos con 10 pastografías, a mujeres de escasos recursos, gracias, a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, las Amazonas ya lo ganan, uno por cero en el volcán. El pase por parte de Mayor, me parece que lo que intentaba era devolverle la pared a Ovalle, pero no le quita la calidad al servicio, y cómo llega de sorpresa, una vez más Reyes, lo vimos en la final desde el medio campo. La ciudad que viene con Sara, pero la de izquierdo, ya le ganó a Hanna, se mete al área, Sara, Sara, la conducción no lo de más, servicio por abajo, ¡autogol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Autogol de Tigres! ¡Con Tercel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Grandes borra velocidad por la izquierda por parte de Sara! ¡Pon el servicio y plover! ¡No alcanza a hacer el corte de manera correcta! ¡La pelota termina dentro de la portería! ¡El América le da vuelta al marcador y ya lo gana! ¡Gol a 12 del volcán! ¡Gol por la salud! ¡Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos! ¡Gracias a GDP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Sara Cetune! ¡Letal contraataque en el América! ¡Autogol de la Samazona! Habíamos que ante la velocidad de Sara, ninguna de las defensas lo iba a poder alcanzar, no la iba a poder alcanzar, y era eso lo que le pedíamos, mete el balón en zona de peligro, a ver qué pasa, lo hace muy bien Sara Luber, y entre Plomer, si no es Plomer al final, Villarreal ya andaba por ahí también, termina cometiendo el autogol, ¡Qué partido para él! ¡Silbatazo del árbitra! ¡Le va a pegar Katy! ¡Lo hace de esta forma! ¡Cántala conmigo! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Con Telcel, tienes el fútbol en tus manos! Lo cobró fuerte, parte interna, arriba, pegado al poste, imposible para que Ceci lo parara, esto se empató, la ex-tigre, acaba de conseguir el del empate, uno a uno el marcador, en el Volcán Universitario, veremos la repetición, de este gol, por la salud, con este gol apoyamos, con 10 ultrasonidos, a mujeres de escasos recursos, gracias, a GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN, con mucha calma, con prestancia, Katy Martínez, empató el juego. Me pega con parte interna, no tan elevado, arriba a la altura de Ceci Santiago, pero ni es pegadito al poste, lo cual complica para la arquera.